Preocupante, Colombia entró a organización que busca poner fin a producción de petróleo y gas. La noticia para Colombia se da en medio de la incertidumbre que vive el país por exploración y explotación de petróleo y gas. Colombia se sumó a la Billion Oil and Gas Alliance, BOGA, una alianza internacional de gobiernos co-presidida por Dinamarca que trabajan juntos para facilitar la eliminación gradual de la producción de petróleo y gas. Este anuncio se dio durante la visita del ministro danés de Cooperación al Desarrollo y Política Climática, Dan Joy Hersen, a Colombia el 31 de agosto. Es importante señalar que Colombia es el tercer productor de petróleo en América Latina. El petróleo crudo representa aproximadamente el 32% de las exportaciones del país y el 8,5% de los ingresos del gobierno. Colombia se suma a la copresidencia de Dinamarca y a países como Francia y Chile como parte de la alianza. Colombia se convertirá inicialmente en amigo de BOGA, lo que significa que apoya la declaración de BOGA y tiene la intención de trabajar para eliminar gradualmente la producción de petróleo y gas en línea de los objetivos a largo plazo del Acuerdo de París 2015, donde los gobiernos se comprometieron a limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados, expresaron desde la organización. Según indicaron, el gobierno colombiano se ha comprometido a lograr una transición justa hacia una economía libre de combustibles fósiles. Desde que asumió el cargo en agosto de 2022, el gobierno ha puesto fin a la aprobación de todos los nuevos proyectos de exploración de petróleo y gas. Dan Joy Hersen, ministro andés de Cooperación para el Desarrollo y Política Climática Global y copresidente de BOGA dijo, Colombia es un pionero regional en la eliminación gradual de la producción de petróleo y gas. Como productor importante, la intención del gobierno colombiano de poner fin a la producción de petróleo y gas demuestra un gran liderazgo internacional en el camino hacia un mundo libre de combustibles fósiles impulsado por energía renovable. Estamos encantados de darle la bienvenida a Colombia a esta creciente alianza, que está trabajando juntos para construir un futuro más limpio y sostenible. Por su parte, Omar Camacho, ministro de Minas y Energía de Colombia dijo, a partir de hoy centraremos nuestros esfuerzos en colaborar con BOGA para trabajar juntos para avanzar no solo en nuestra transición energética, sino también en nuestra transición económica. Nuestro trabajo con BOGA responderá al elemento de justicia de nuestra transición energética, tanto para las comunidades como para la industria. Lo preocupante de este anuncio es que sea en medio de una situación crítica para el país en la que el gobierno por una parte asigna un subsidio a la gasolina y por otro ingresa a este tipo de organizaciones. Durante la visita a Colombia, el ministro de Anés de Cooperación al Desarrollo y Política Climática se reunirá con el ministro de Asuntos Exteriores de Colombia, Álvaro Leiva, y con el ministro de Minas y Energía, Omar Andrés Camacho, donde está a la agenda una cooperación más estrecha en materia de clima.